Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este su canal, Televida, canal católico de la familia. Su escuelita de espiritualidad contenido la filiación divina. Que queremos, hermanos y hermanas, en este siglo provocar un gran salto cualitativo. Llegar a la iluminación, al despertar, al estado de santidad. Y por eso, hermanos y hermanas, en este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, pues siempre insistimos en este salto cualitativo. Salto espiritual, un nuevo estado de conciencia. La conciencia de la esencia, la conciencia de que somos hijos de Dios. Que la verdad más profunda, la verdad más íntima, más bella, más sublime de cada ser humano, De cada ser humano, esa verdad tenga plena incidencia en nuestras vidas. Eso es lo que queremos, hermanos y hermanas. Somos hijos de Dios. Actuemos como hijos e hijas de Dios. Juan y Pablo sacan la consecuencia de esa verdad. Juan, por ejemplo, los hijos de Dios no pecan. Y no pueden pecar porque han nacido de Dios. El pecado, hermanos y hermanas, en su diversidad de manifestaciones, Debe desaparecer del horizonte de un hijo de Dios. El pecado no estaba en el horizonte de Jesús. No estaba en el horizonte de María Santísima. Y otro texto, hermanos y hermanas, hermosísimo, que siempre comento. Texto clave del tercer paso para acceder a esta realidad. Es Efesios, el capítulo 5, 1, 2. Somos la práctica, la práctica de la filiación divina. ¿Qué nos dice Pablo en Efesios 5, 1, 2? Ser, pues, imitadores de Dios. Como hijos queridos. Qué elegancia, qué belleza. Somos hijos queridos de Dios. A Dios nos quiere. Sabemos, hermanos y hermanas, del querer de un papá tejreno. Del querer de una mamá tejrena. Como una mamá ama a su hijo. Como un papá ama a su hijo. Capaz de dar la vida. Cuanto más Dios. Y por eso Dios dio su vida por nosotros. La vida de su hijo. Imitadores de Dios. Un hijo de Dios consciente. ¿Qué es lo que hace? Imita a su papá. Y viví en el amor como Cristo os amó. Y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. Y aquí tenemos, hermanos y hermanas, los dos textos de la práctica de la filiación divina. Lo que significa la conciencia de la filiación divina. Juan. Primera carta, capítulo 3, verso 9. No pecar. Jamás gravitar en la órbita del pecado. Repito, en su diversidad de manifestaciones. La envidia. El orgullo. La lujuria. La ira. La violencia. La gula. El pecado. No forma parte del quehacer, del pensamiento, de la imaginación de un hijo de Dios. Y luego, Pablo, imitemos a Dios como hijos queridos. Y vivamos en el amor. Como Cristo nos amó. El paradigma del comportamiento humano es Cristo. El modelo. Vivamos en el amor como Cristo nos amó. Y se entregó por nosotros como oblación. Oblación. Sacrificio. Y víctima de suave aroma. Invitemos a Dios como hijos. Y vivamos en el amor. Eso es lo que queremos nosotros, hermanos y hermanas. Que la verdad de la filiación divina, que es nuestra verdad antropológica, más profunda. Esa verdad incida permanentemente en nuestra existencia. Por ejemplo, una incidencia vital es la oración. Un hijo de Dios consciente es un contemplativo, es un místico por naturaleza. La oración nocturna puede pasar horas y horas y horas en la intimidad con su Padre Dios. En el silencio eucarístico. En el silencio del sagrario. En el silencio del sagrario. Eso brota espontáneamente. Como busca la sierva corrientes de agua. Así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. Si busquemos esto, hermanos y hermanas. Los místicos y las místicas se asombran de nosotros. Como San Juan de la Cruz. ¿Por qué los hombres y mujeres pierden tanto su tiempo? En otras cosas. Dedican su tiempo, todo su ser, a la política, a la ciencia, a la fama, a un deporte. Y se sacrifican. Y nosotros, ¿dónde está el sacrificio? Por llegar a la iluminación. Al despertar. Al estado superior. A la santidad de los hijos de Dios. Siempre es vergonzoso que un ser humano esté más apasionado por algo material que nosotros por lo espiritual. Entonces, hermanos y hermanas de Monoprisa. Busquemos la iluminación. Apasionémonos por la búsqueda más importante de un ser humano. La santidad. Comentando Juan 17, el verso 10. Y todo lo mío es tuyo. Y todo lo tuyo es mío. La unidad entre el Padre y el Hijo. Unidad de voluntad. Unidad en todo, en la eternidad. Recordemos esta frase aplicada a la eternidad. En la eternidad no hay más ni menos. Todos tienen los tres, la misma eternidad, el mismo poder, la misma eternidad, la misma belleza, la misma inteligencia, la misma sabiduría, el mismo conocimiento. En la eternidad no hay más ni menos. La única diferencia es la persona. Dice Jesús, y todo lo mío es tuyo. Y todo lo tuyo es mío. Los apóstoles son de Dios. Los apóstoles son también de Jesús. Nosotros somos de Dios. Padre, somos de Jesús. Su Hijo amado. Y yo he sido glorificado en ellos. Jesús le ha dado todo el conocimiento que recibió de su Padre. Jesús es glorificado en los apóstoles. En su vida, en su ser, cada apóstol es una reproducción fiel de su Maestro. ¡Qué hermoso! Cada apóstol fue una reproducción fiel de su Maestro. Y el Maestro es glorificado en los apóstoles. Adoremos a Aquel que dio su vida por nosotros y se entregó al Padre por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu bien ingreso. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. Bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros, amado Jesús, la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!